Si el ritmo te lleva a joder la cabeza y empiezo a jugar Mi música no discrimina a nadie, se te va a jugar Cuando mi ojo no se mueve, aquí está la tengo en mis cienes Yo soy la reina de los trenes, mi gente no se detiene Yo soy la reina de los trenes, mi gente no se detiene, yo soy la reina de los trenes Si el ritmo no se detiene, yo soy la reina de los trenes Yo soy la reina de los trenes, yo soy la reina de los trenes Yo soy la reina de los trenes, mi gente no se detiene, yo soy la reina de los trenes